Bueno, ha sido un partido claramente de ellos, ha sido superiores y nosotros creo que los momentos que podíamos meternos en el partido, sobre todo al principio de la primera parte e incluso de la segunda también con el 5-1, hemos fallado muchos lanzamientos, claro, bueno, Leo lo ha parado y le hemos dado ese respiro que necesitaban, ¿no? Creo que si hubiésemos estado un poquito más acertados, no hubiésemos podido meter un poquito más el partido, ¿no? Pero bueno, han sido superiores, se han llevado el partido, los dos puntos y no era bueno. ¿Qué han sido capaz de meterse en el partido? ¿Cuál ha sido? Hombre, porque es deporte, no son matemáticas, si no, no estoy yo aquí. Nosotros hemos planteado el partido intentando llevarle algo positivo de aquí, está claro que lo luchamos todos, nuestra señal de identidad, o intentamos que sea, y al final pues están más o menos acertados, ellos tienen una gran plantilla, por algo que están en Europa y nosotros no, y han demostrado que han sido mejores que nosotros en este partido, también lo fueron allí en Puente Genil y han merecido ganar y han ganado. Al estar el equipo logrado con muchas bajas y el suyo, como porquería, correr mucho, ha sido un partido de ritmo muy intenso, ha entrado contra ese juego de un partido rápido, intenso, intentando hacer ataques en cortos. Sí, la verdad es que a lo mejor incluso nos hemos precipitado a veces nosotros un poco, pero bueno, nosotros sabemos que tenían bajas, pero bueno, la primera línea solo da miedo, si la mencionas, ¿no? Dutra, Thiago, Nathan, o sea, que tampoco las bajas no son, pero tienen un gran equipo. Y luego nosotros queríamos, hombre, el Cansancio se notaba bastante de los dos, porque el nuestro veníamos también de jugar el domingo por la mañana con Benidorm, que era el partido que teníamos puesto con Nike en el calendario y ellos han jugado competición europea, pero la verdad es que han aguantado, yo creo que hemos tenido un ritmo vivo en el partido, y a lo mejor nos hubiese interesado a nosotros bajar un poquito ese ritmo, pero bueno, nos ha salido así. Gracias.